¿Sabéis que acabamos de filmar? Tiene esto para cuando tengas invitado Y tiene walking closet El balcón por aquí Y todo esto también Y aquel rinconcito allí El gimnasio que tiene parte de abajo y parte de arriba Brutal Zona chilao Desde la habitación se ve la cocina Bueno, lo primero que hemos visto esta mañana cuando nos hemos despertado ha sido Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el día 1 en Seattle Nos hemos levantado como a las 8 menos algo Yo me he duchado Hemos estado recogiendo la habitación Ya no hemos pintado No sé si he tenido mar cada vez dormido Pero sí, mírala La me he levantado con toda esta parte de la cara Que no sé por qué a veces tengo tanta marca Y otras veces ninguna Pero bueno, supongo que habrá sido de dormir muy bien Porque de nuevo hemos dormido súper bien Y de verdad recomendamos este sitio 100% Porque aunque parezca un poco raro O la habitación y el baño sea un poco raro Creemos que está súper bien, ¿verdad? Súper limpio La cama es súper cómoda Y luego en cada planta tienen esta cocina Mirad, ahora os la enseño Mirad, nuestra habitación está como ya al final del pasillo Una cocina Y tiene el salón Una mesa grande que hemos invadido ya Y luego aquí como, yo que sé Hay algunos platos Tazas, cuencos Ahí hay como cosas varias para cocinar Así pues esto Hay sartenes Una nevera para que dejes cosas Tienen plancha para que planches Aquí nos hemos hecho un oatmeal Yo me lo he hecho frambuesa Y pitaya Y pavo de arándano Y limón Y ahora le vamos a poner plátano Ese es el matcha con el colágeno Estamos saliendo de casa cuando ¿Vos a acordar de que se ha dejado la gorra arriba? Y ha subido Y ha vuelto a entrar porque fuera hace frío Y tío, te ponen ahí bizcocho Y aquí hay tés Esta es la cocina que te enseñaba anoche O sea, en el vlog anterior Y estoy viendo a ver si me gusta algún té Voy a poner esto Mirad, ¿os acordáis de aquella farmacia que la enseñé en el viaje a Seattle? Qué fuerte Pues ahora estamos aquí Casi al lado de ella Viviendo Nos acabamos de bajar Para ir a ver el primer apartamento Que vamos a ver hoy Estoy dando ruido porque hay ahí No sé qué hay Y nada, vamos a buscar la entrada ¿Dónde es? Para arriba, ¿no? Y a ver qué tal Bueno, lo primero que hemos visto esta mañana Cuando no hemos despertado Ha sido Me ha gustado todavía durmiendo He hecho así con el leito en la persiana Y he visto la niebla Y he dicho No puede ser, tío Qué terror Pero bueno Ya estamos aquí en la puerta Voy a cortar de grabar Mientras hablamos con el señor Y ahora os enseño arriba A ver qué tal Aquí está la puerta de la calle Este nos encanta Esto es un pasillo Donde está la cocina Y aquí está el baño Aquí tiene como esto Me encanta que tiene A los dos lados de la pila Aquí está la ra que vengo a piso Y aquí está la bañera, ducha Lo que sea Y detrás de esto O sea, nos encanta que tenga Lavadora y la secadora Dentro de la habitación Porque en Chicago Ya sabéis que teníamos que bajar hasta abajo Y esto me parece como súper cómodo En plan que no te da nada de pereza Hacerla esta Entonces si sales por aquí Está el pasillo Donde está ya la cocina Ya Estos puertas correderas Que tienen Aquí un espacio normalito No sé por qué Y aquí justo está la habitación Entras por las puertas estas Y un armario normal O sea, grande Pero bueno Desde la habitación Se ve la cocina Que la cocina sí que nos ha gustado Lo que pasa es que la habitación No tiene ventana Voy a hablar aquí Porque me da vergüenza ir allí Hablar con él Pero eso Que la cocina sí que nos ha gustado Lo que no nos gusta mucho Es que no tenga ventana la habitación Pero al parecer Es como lo llaman Urban layout Y al parecer es algo súper típico De Seattle En plan que hay muchos pisos Que tienen la habitación Así como Pues en un pasillo O encerrada En plan que no tiene ventana Eso es algo que no queríamos Pero bueno Que si hay que tragar por ahí Pues se traga por ahí La cocina me parece bastante chula Lo que me gustaría Que en vez de estar en el pasillo Estuviera como mirando para allá Porque hay muchísima luz allí Y este es el salón Que gigante Y luego mirad la vista Que guay Ahí al final se ven las montañas Lo que pasa que ahora está como muy nublado Y abajo un parking Ahora hemos subido a Ructo Para azotear esta Y aparte que tienen aquí Las máquinas de aire acondicionado Tiene hamacas El grill Que todo esto es como muy típico americano Que lo tengan en su edificio arriba No sé si me estaría oyendo Por el ruido este Tiene como partes para estar por aquí Zona chilao Tiene vistas allí al lago Mirad que bonito Aquí está el lago No sé Es bonito Supongo que nuestra habitación Es una de esas Sin balcón Porque daba a eso Al capitán Es una pena no tener balcón Pero no tienen nada disponible ¿Veis esos globos de ahí? Hemos salido del edificio En el que estábamos viendo el piso Y le he dicho Pau Seguro que eso Que están enseñando casas Y efectivamente Entonces hay justo un edificio aquí Tenemos a las 12 El siguiente appointment este La siguiente cita Y ahora mismo son como las 11 y cuarto Entonces vamos a intentar A ver si nos lo quieren enseñar ahora rápido Y si no pues nos vamos a la siguiente cita Que no nos han contestado De los demás que hemos escrito ¿Te gusta o no? Estamos viendo por internet primero ¿Te gusta? Yo es que hoy miraba por la ventana En el piso ese Y decía Tío No sé ¿Dónde está el centro? Como de sentirme Que no controlo la situación Que no controlo la ciudad No sé Estoy como No me gusta Tío Quiero que pasen ya meses Y adaptarme O quiero volver a Chicago Eso es lo que pienso Tío Mirad como mola la entrada Todo esto son como para el correo Y aquí está el gimnasio Que tiene parte de abajo Y parte de arriba Brutal Seño súper rápido Entras por aquí El baño La raquia otra vez La bañera Esta puerta de aquí Son lavadoras y secadoras Que da igual Lo que no nos gusta Es que tiene el de este abierto El cuarto abierto El closet este No me sale la palabra El armario La cocina Que nos encanta Bueno y el salón Es un poco más pequeño Pero nos encanta No sé Yo me enamoraba Luego este pedazo de balcón Que flipas O sea es enorme Es una jodida terraza Vale acabamos de ver El que queremos Y estamos enamorados Lo único Lo de la habitación Pero bueno En este edificio Ninguno tiene puerta La habitación Mirad Por favor es súper grande Mirad Entras Aquí está la puerta Aquí está el baño Que bueno es como todos Aquí lo tienen medio en obra Bonísimo Gigante Luego aquí tiene Con las lavadoras Aquí tienen Un armario Lo de la habitación Que enciendes aquí Y tiene La lucecita esa ahí Y si te vienes aquí Ahí enfrente Está justo un armario Y luego prepárate para esto Miguel La cocina Que es brutal Y aquel rinconcito allí Lleno de luz Y balcón Mirad que guay O sea Lleno de luz Entero Y ahí el balconcito Que es un poco más pequeño Pero bueno está bien Y por allí El piso Mirad en el que estamos ahora En el balcón Por aquí Todo esto también Hasta ahí No no estoy flipando Mirad como se abre la pared entera Como si fuera un restaurante Se echa para allá entero Se queda todo abierto Por favor Es muy fuerte Ahí está la puerta Aquí otro armario Aquí supongo que lavadora Sí Esto ya es como la habitación Este sí que tiene habitación Me lo da pedazo de habitación O sea estoy flipando Y tiene walk-in closet Por favor Por favor mirad Yo solo quiero irte ahora Pero claramente Es el más caro De todos los que hemos visto Normal O sea tiene por qué Tiene razones para ser más caro Bueno no puedo abrir Lo único que no me gusta Es que en la habitación Es moqueta O sea por favor Mirad lo grande que es La entrada No sé si se aprecia Pero Tiene esto Para cuando tengas invitada Claro Hay una zona de lectura Aquí una cocina Una mesa Terraza Brutal Mirad allí Con la barbacoa Terraza Aquí cocina Y mirad en esta misma parte Tiene como Lo llaman media room Y es en plan que hay una tele grande Tiene un sofá grande Lo puedes reservar Para venir con tus amigos A ver una película No estamos flipando Se me va a dar la cabeza Y aparte de esa terraza Que habéis visto Que podíamos alquilar Está esto Que es como el rooftop Tiene pues típico En plan hilo del fuego Allí para hacer barbacoa Brutal O sea Decidme que no O sea No tenemos que ser Que yo que sé Es que el último No teníamos que haberlo visto Porque ya no le digo Pau Ya solo pienso en ese Y es como imposible Tener ese Pero no sé No sé qué vamos a hacer Mirad las vistas Tío Se ven en las mismas vistas Que desde el edificio Que hemos visto antes Que os lo voy a enseñar también Pero ahora se ha ido Un poco la niebla Aquella es el lago Este es el edificio Que hemos visto antes Estoy siendo muy pesada Porque estoy grabando En el mismo edificio Tropecientos pisos Pero es que nos están enseñando Muchos Después de la ida de hoy Hemos llegado a uno Que nos encanta Y es Mira aquí está la puerta Ni lo he visto Porque pido directo Bueno Un pedazo de armario Ya empiezan a ser más grandes Que los que hemos visto hasta ahora Porque claro Pau Pues en Chicago Tenía un montón De almacenamiento Y ahora estamos en plan De si en el piso Es muy pequeño Y no se puede almacenar Tenemos que alquilar Como abajo Tienen una zona De trastero Sí Trastero Y lo pagas aparte Entonces como Pues igual En vez de pagar eso Pues pagamos un poco más Y tenemos Almacenamiento en casa Lo bueno de este también Es que tiene puerta corredera En la habitación Mirad Por ahí entra luz Aunque no haya ventana Y ahí tiene un armario Bastante grande Justo enfrente de la habitación Tiene el baño Que me encanta Lo de que tenga ahí cemento Este Me flipa Esto Que normalito de tamaño Que está bien Tiene más espacio Que la bañera Y luego si te vienes aquí Es que son brutales los balcones O sea La cocina que es gigante Todo este espacio Por aquí detrás Y ahora este pedazo de balcón Mirad El balconazo Tío O sea Nunca me miré a estar Un balcón tan grande Creo Es inmenso Y las vistas Que molan Vale pues Aquí estamos Como dos emocionados Haciendo La aplicación Para uno de los apartamentos No voy a decir cuál Y así tenéis que ver Los siguientes vídeos Y seguimos con el hype De Seattle Estamos muy emocionados Con el penthouse Y el de arriba El que era brutal Creemos que no es necesario Pero bueno Da igual Es que vivir en este edificio Con ese gimnasio Me encanta que los ascensores Tengan espejos Me parece súper útil Luego Lo de la habitación esta Para las fiestas En plan La cocina esta Que puedes compartir Todo Tío Van a poner un game room Una habitación de juegos Tienen como una sala De conferencias También por si Yo qué sé Imagínate que quieres Llamar a tu familia Con todos tus amigos Yo qué sé Una tontería No sé Tío Tienen tantas cosas Que es que es brutal Nos encanta Tienen wifi Pero le falta piscina Le falta piscina Pero que tampoco creo Que en Seattle Muchos edificios tengan piscina No He visto algunos Que tienen en plan Piscina del interior Da igual Yo con lo del gimnasio Tiene TRX O sea siempre he querido Hacer eso Y nunca lo he No sé Tío Estoy emocionada Solo me quiero mudar Le acabamos de preguntar Que se ha ido Por eso he sacado la cámara Si nos podríamos mudar En dos días O sea Pasamos mañana Porque mañana Es nuestra última noche En el hotel Lo único malo Es que Desde el día En que nosotros Digamos Esta es nuestra dirección Los moves Tardan hasta dos semanas O sea que vamos a estar Sin prácticamente Sofá El colchón Todo Sin nada Es como que Tengo ganas de ver La casa montada País que acabamos de firmar Y que Pau Me debe otra vez Su vida O sea Ha sido todo por mí Que haría yo sin ti Ha sido todo por mí Y por estos globos Y otra cosa Que me ha encantado Es que bueno Tienen baño en la entrada Un pedazo de baño también Pau Súper grande Lobby cuando entra Es enorme O sea Enorme Puedes coger todos los días Café Té Ahí en la entrada Tío Es que yo no sé A acostumbrar a estas cosas Me ganan súper rápido Estamos encantados A mí como que me da miedo Porque ha sido un poco rápido Pero bueno Así un poco de subidón también Lo cual viene bien Porque así nos animamos O sea Es que es una pasada O sea Ahora estamos como más animados Yo esta mañana Estaba bastante nerviosa ¿Cuándo pongo el cinturón? ¿Cuándo pongo el coche Para calefacción Y para menar A ver si dónde vamos a comer ¿No? Te voy a preguntar a esta niña Venga Te voy a preguntar Cristina ¿Sabéis que eso? Que hemos entrado de rebote Teníamos un show wind De esto a las 12 Ahora mismo en la 1 Hemos estado ahí Desde las 10 y media No, desde las 11 y media Y el edificio que veníamos Es a este De aquí A ese que hay naranja Y no sabemos ¿Qué haremos esta tarde? ¿Qué haremos, Pau? No sabemos Eh, no lo sé No tengo ni idea Tú tienes que editar Yo tengo que terminar el vlog Para mañana Así que me queda súper poco Y el domingo Por fin os enteréis De dónde estamos Que en serio Es que me da mucha penita No contarlo Pero es que creo que es más guay Así Se mantiene la emoción ¿Os acordáis en el vlog de Seattle Que comimos pizza En una pizzería? Acabamos de pasar por la puerta Sin quererlo Aquella noche Vimos un argentino Y Pau quería comer En ese argentino Entonces estábamos viniendo a él Acabamos de dejar el coche Tengo como No sé Tengo como mijillas por la cara Estamos en una calle Que se llama Broadway Que me hace pensar en Chicago Porque nosotros justo vivíamos En Stratford Con Broadway En Chicago Y nos gustó mucho Cuando vinimos la otra vez Lo que pasa es que vinimos de noche Le estaba diciendo a Pau Que estoy como nerviosa En plan que De repente es como Que me he arrepentido De coger el piso Y supongo que serán nervios Miedo a pensar Que igual hemos sido muy rápidos No sé tío Estos días están siendo complicados En plan que todo el rato Me siento aquí De emociones Como que estoy arriba Y estoy abajo Si es que justo me estaba Montando en el coche Y estaba diciendo Que habíamos hecho bien Que ya me había dado Como un subidón En plan de que ya teníamos El piso Y ahora pienso Tío como no tenemos piso Tan rápido La gente está más tiempo Mirando piso Hala Nuestro primer parking aquí ¡Vamos a ver! Estamos en un momento de crisis máxima Y ante la crisis Rachel con chocolate y palomita Las dos son salas Y en serio No quiero dejar de grabar porque estoy haciendo vlogs Pero Pau y yo estamos en plan de que no nos responden las piernas De que no sabemos dónde ir Nos sentimos súper perdidos Yo de repente veo todo como si fuera un pueblo Y no mi pueblo, es el problema Una sensación de sentirte súper, súper, súper perdido Y pensamos que lo de los pisos nos iba a llevar un montón Entonces es como De repente ya lo tenemos todos Tal vez no podemos hacer nada No sé, como una angustia aquí Hemos decidido que nos vamos a ir a casa Vamos a poner Netflix y nos vamos a relajar Mañana ya salta el sol por donde quiera salir Pero también queremos hacer algo más Pau se quiere ir a un shelter a buscar un perro Pero es que me iba a ir de absurdo Buscar un perro ahora Y vamos y lo recogemos el viernes Pero es como toda la ansiedad que tengo yo ahora mismo Como para encima echar la ansiedad De tengo que elegir un perro, me muero Un perrete alivia todo dolor No, Pau Pues nada, ya estamos en casa Yo me he puesto mitad pijama, mitad vestida Para estar más cómoda Y abajo he cogido una manzanilla Para calmar estos nervios que tenemos Y ya está Vamos a poner Netflix Que allá empezamos a ver una serie Que yo me quedé dormida por supuesto La maldición de no sé qué Gil, ¿no? Se supone que es de miedo Tampoco me interesa ir a de miedo O sea, imaginaos si me quedé dormida rápido Y ya está Y luego no sabemos si saldremos O no saldremos Igual sí que salimos a coger cena Aunque sea otra vez a Whole Foods Pero por ahora es como relajarnos Y no exigirnos demasiado Esta semana última ha sido mucho en nervios Y ahora con el sentimiento este De estar así y no saber bien dónde estamos Como que llevamos mucho encima Y creemos que tenemos que Dejarlo estar un poco, desconectar Así que nada Nos vemos en un par de capítulos Hora de nuevo es tardísimo La 11 menos 10 de la noche Ya acabo de terminar el vlog de mañana La miniatura Todo Ya he empezado hoy el domingo también Y he avanzado un montón La verdad es que llevo aquí desde las 6 de la tarde Porque vimos series Hicimos siestas Luego yo me desperté Y dejé a Pau durmiendo allí Como allí era un chico Que no se podía trabajar Me vine aquí a la cocina Y todavía sigo aquí Y Pau estuvo durmiendo Luego estuvo buscando perros Y ella está emocionada buscando perros Y nada, luego se fue a la ducha Y nos vamos a cenar Porque estamos súper llenos de las palomitas Y todo el chocolate que nos comimos Y digo, bueno Voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog Dejadme en los comentarios O a qué piso creéis que vamos a ir Y también el que os ha gustado a vosotros más Supongo que cuando veáis este vídeo Ya estaré mucho más tranquila Y mucho más relajada Estoy segura de que van a pasar Millones de cosas buenas aquí en Seattle Y que va a ser una experiencia también Pues yo que sé Como lo fue Chicago Me agradezco un montón Vuestros mensajes de apoyo Y ahí de ánimo Que si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que me comentéis Ya lo que os he dicho De los apartamentos Cuál ha gustado o más Cuál creéis que vamos a coger Todo Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Así que como siempre Yo os mando un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau